Me viene a la cabeza una mezcla de intimidad y colectividad, de infancia por un lado con todas sus inadaptaciones, esfuerzos, intentos de diálogo, sensación de incomprensión por un lado y comunión por el otro, todo lo que tiene que ver con la socialización a través del fútbol y me viene a la cabeza los años 80 en Buenos Aires, es decir, todo lo autobiográfico, pero por otro lado se me viene encima la catarata de negocio, industria, manipulación mediática, es decir, el fútbol reúne lo microscópico y lo macroscópico, lo más íntimo que tiene que ver con las emociones personales y a la vez con una especie de exageración o sobreactuación de lo colectivo para bien y para mal, se me viene en definitiva la infancia y la masa. A mí siempre me ha parecido un misterio el éxito del fútbol, porque si rebobinamos en cuanto al ruido del negocio, que no cabe ninguna duda que es una industria en este momento, con todo lo malo que tiene una industria, con todo lo que puede desvirtuar un juego, una industria de entretenimiento y un entramado de intereses políticos a estas alturas que hay, y te quiero decir, petrodólares, estados, club, si rebobinamos todo eso y pensamos en la naturaleza del juego, que es lo que a mí me interesa, vemos que es un juego que no parecía destinado a la masificación, es el único deporte que puede terminar cero a cero, y esto en un lugar tan contemplativo como el que estamos habitando ahora, el Museo Chillida, es interesante pensarlo, es un juego que admite el vacío, no conozco otro deporte cuyo resultado, cuyo marcador, pueda terminar exactamente como empezó una hora y media después, y esto, el hecho de que sea un deporte trabado, lento, un poco reflexivo, de mucho trámite en el centro del campo, no es un deporte digamos, contundente o un deporte muy ejecutivo como el baloncesto, donde los marcadores son espectaculares y donde hay acción todo el tiempo. Entonces creo que la naturaleza del juego, del fútbol, tiene algo paradójico y hasta reflexivo, y ha sido el modo en que ha ocupado las infancias de las personas, lo que ha hecho que el fútbol se masificara, y también su incuestionable economía, es curioso, que sea una industria que en realidad tiene una naturaleza de una esfera, que no necesariamente sea una pelota, puede ser de trapo, puede ser cualquier objeto más o menos redondo, y el campo y las porterías se inventan, entonces hay algo de elemental por un lado en sus condiciones materiales, de sofisticación en sus reglas, y al mismo tiempo de popularidad en cuanto al éxito que ha alcanzado, que hace que, que sea sorprendente históricamente que el fútbol haya alcanzado el estatus que tiene. Y en cuanto a por qué ahora tiene este éxito, bueno, yo creo que el arraigo local, por un lado, la identificación con los clubes, por un lado, y esta especie de competición internacional por el otro, ha hecho que el fútbol, de algún modo, también tenga mucho de geopolítica, y ahora que vengo de Buenos Aires, de hace unos meses, que estuve de visita en diciembre, no hace falta explicar hasta qué punto el juego fútbol puede venir a llenar huecos o lagunas colectivas e incluso políticas. Bueno, ahí se topa el de qué quisiera jugar uno con lo que puede jugar uno, porque el arte de meter goles siempre me ha sido un poco esquivo y me fui convirtiendo más bien en un asistente, en una especie de mediocampo creativo, en el mejor de los casos, y laborioso en otros, y me he ido buscando una posición en que pudiera colaborar con la construcción, y me gusta la idea de trabajar para otros. El gol, en ese sentido, la idea de goleador es en sí una injusticia, porque casi todos los goles son obra de una construcción colectiva, y eso dice también mucho de cómo no podemos ver el mérito y la arquitectura que hay en los logros de una persona, como toda una familia o como toda una comunidad ha trabajado para que un individuo aparentemente tenga éxito, y ese individuo se llama goleador, y el hecho de que contemos quién mete los goles, o premiemos al goleador habla, no solamente de la idea que tenemos de la sociedad, sino de lo poco que seguimos entendiendo el juego. Soy un seguidor desarraigado, exiliado, porque mi familia se exilió de Argentina cuando era pequeño, en ese momento de mi infancia, yo era muy de Boca, del Boca Juniors, y desde entonces no he conseguido identificarme con otro equipo de esta manera tan pasional, y me he convertido en un observador un poco más sereno del juego, y en cierto modo he hecho como cierta parte de la afición asiática que sigue más a jugadores que a clubes. En este momento me identifico mucho más con las personas que con los escudos, y eso me parece otra forma de la lealtad, que es acompañar a alguien, en este caso un jugador o una jugadora, a través del recorrido de su vida, y no tanto a partir de la abstracción club de la que es parte. Creo en este sentido mucho más, por ejemplo, me he vinculado emocionalmente a Messi, y ha entrado y ha salido del PSG, y mi cariño por el PSG es el mismo, ahora que ha salido, que al entrar. Me gusta acompañar los periplos de los jugadores, y también me conmueve mucho cuando todavía se da esta tradición muy minoritaria del One Club Man, que por supuesto es casi inexistente. No es el País Vasco un lugar para decirlo, porque precisamente en Euskadi hay una cierta tradición de eso, pero es casi impensable hoy en día, y sí, soy más de las personas que de los clubes. Pero he sido de Boca en mi infancia, esto sí quería remarcarlo, y ahora sufro con el Granada Club de Fútbol esta especie de existencia ascensor, que consiste en subir y bajar todo el tiempo, y es una lección de vida. Oye, hoy en día estás aquí, mañana estás allí, y la buena o la mala suerte no duran demasiado. Creo que los clubes grandes, en ese sentido, maleducan un poco a sus aficiones, con esta expectativa de éxito, en lugar de esta resistencia, o como dice el Granada Club de Fútbol, la eterna lucha. Sí, pero si volvemos a pensar en el vínculo de infancia, mis afectos son muy anteriores a Messi, e incluso casi a Maradona, o coinciden con el Maradona muy juvenil. Yo fui niño en los años 80, y admiraba mucho a un jugador de Boca Juniors llamado Carlos Daniel Tapia, completamente olvidado y que en España jamás se conoció, y le tocó la desgracia de ser el suplente de Maradona en la selección argentina. Jugaba con el 10, era zurdo y argentino en los años 80, es decir, que estaba condenado al banquillo. Y era un jugador muy delicado, muy sutil, y que supo ser un personaje secundario en la selección argentina con muchísima dignidad y elegancia. Y ya dentro del fútbol argentino me gustaba mucho Fernando Redondo, tanto el redondo más ofensivo y creativo del Tenerife, como el redondo más trabajador y más de hacer con belleza el trabajo sucio del Real Madrid. Pero de nuevo, era más de redondo que del Madrid para el que jugaba. Y he sido siempre también un poquito valdanista, en sentido de partidario de culturizar el fútbol para que no se nos futbolice la cultura. La relación de Argentina con el fútbol es, por supuesto, extrafutbolística. No tiene nada que ver con el deporte y sí con los mecanismos de identificación y con la historia argentina. Si pensamos en los mundiales, desde el primer mundial, que se consiguió con y a través de la dictadura, al segundo mundial, que fue el mundial de las post-Malvinas, de la llamada mano de Dios y de esta coincidencia épica que hace que se derrotase Inglaterra justo después de la Guerra de las Malvinas, o el hecho de que ahora Messi, de algún modo, actuase de hijo pródigo y consiguiese un mundial con unas connotaciones políticas y sociales muy distintas a las del 78 y el 86, hace que el fútbol, y sobre todo la selección argentina, sea más un síntoma histórico y un fenómeno sociológico que un deporte. Si a eso le agregamos que el fenómeno del fútbol de clubes en Argentina ha estado muy vinculado a la inmigración y a la historia de cómo la ciudad de Buenos Aires se fue construyendo en base a una superposición de extranjerías, pues hay una tensión entre la pertenencia local y la nostalgia o el recuerdo de otra cosa, de otra orilla, que hace que el fútbol de la Argentina tenga una especie de intensidad cultural y de espesor colectivo muy grande. Se da la paradoja de que, a diferencia del béisbol en la tradición norteamericana, que se ha integrado en el cine y en la literatura con mucha naturalidad, recuerdo por ejemplo una novela de Pinchón llamada, no, de Lilo, una novela de Lilo llamada Underworld, creo que se tradujo como submundo al castellano, que se inicia con una larguísima escena en un campo de béisbol. En la cultura nuestra ha sido más difícil incluir el fútbol dentro de los grandes discursos estéticos y artísticos. Y una de las pocas excepciones, porque si se rasca, hay, que se me ocurren, es por ejemplo la literatura tanto de ficción como de no ficción de Juan Villoro, el escritor mexicano que ha teorizado y ficcionalizado el fútbol muy bien. Hay una novela muy bonita de David Trueba llamada Saber perder. Hay algunos ensayos de Vicente Verdú, de Eduardo Galeano sobre el fútbol, y hay este título sensacional que es en sí mismo un aforismo y hasta un endecasílabo traducido al castellano, que es esta novelita de Peter Hanke llamada El miedo del portero ante el penalti, que accidentalmente es un endecasílabo porque su título original es en alemán, y me gusta este milagro de que al traducirlo suene todavía mejor que en el original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.